Y ellas tienen la culpa, pero no se las voy a echar solamente a ellas. Se las voy a echar al grupo de líderes irresponsables y sinvergüenza que no se han dado la tarea ni han tomado el carácter ni la decisión de comenzar a enseñarles lo que es recto, lo que es bueno, no plata ni oro, que el Evangelio no consiste solo en plata y oro, consiste en guiar y dirigir a un pueblo hacia Cristo Jesús para que sean salvos en Él. ...de la presencia de Dios, pero santidad no solamente me la puedes basar en las ropas bonitas que puedes usar, en el gran traje que te cubra, o en la falda larga que tú tengas que ponerte, o quizás en la mantilla, o quizás en la pollera, como lo dicen acá en Bolivia, que tú tengas que ponerte. ¿Sabes por qué? Porque conozco mucha gente con la pollera que les cubre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, pero lamentablemente en el caso su corazón está desnudo. Conozco sin número de gente que guarda no andar, especialmente mujeres, no andar sin el velo puesto encima para cubrirse no sé qué cosa cuando tienen 70 mil ropa puesta. Pero ¿cuál es la razón por la cual se la ponen? Porque quieren verse santa, pero sin embargo no abandonan el chisme. Sin embargo no abandonan el odio. Sin embargo no abandonan el rencor. Y debemos entender que Dios es más que ropa. Que Dios es más que pelo. Que Dios es más que toda la vanidad que tú puedas imaginarse en este mundo. Que Dios demanda algo más grande de ti. ¿Qué demanda de ti? La pureza y la integridad de tu corazón, de tu alma, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo. Porque tenemos dos graves problemas. Que gente que son muy santas por dentro, pero descarriados por fuera. Oh, gloria a Dios. Y gente que son muy santas por fuera, pero por dentro son el mismo diablo. Y te tengo que decir, hermano, hermana, las cosas no funcionan así. La obediencia a Jehová es morirte a ti mismo. Guardar la ley de Jehová es aprender, al amado sea el Señor, a vivir en santidad dentro de ti. Antes que por fuera. ¿Por qué? Porque cuando vives en santidad por dentro, ya se revela sola por fuera. No le extraña que llamen raro y religioso a alguien que no haga lo que todo el mundo hace. Y no lo hace no porque se crea mejor que nadie. No lo hace porque simple y sencillamente por dentro es diferente y por fuera revela lo que es por dentro. Santo, santo, santo. Mi alma alaba la gloria de Dios que vive y reina. Entonces, cuando me hablaron de santidad, hablándome de los moños. Cuando me hablaron de santidad, hablándome de los pantalones, hablándome de las camisas. Me hablaron de algo erróneo. ¿Por qué? Porque me quitaron el pantalón, me quitaron la camisa. Pero nunca me quitaron la mala costumbre que salían desde mi corazón. Nunca me advirtieron que la fornicación es mala. Nunca me advirtieron que el odio es pecado. Nunca me advirtieron que el adulterio me llevaría a perdición porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo no quiero hablarte de la ropa. Yo no quiero hablarte del cabello. Yo quiero hablarte de la santidad que nace por dentro. Y decirte, purifica tu corazón para que cuando seas puro de corazón puedas agradar al Dios de los ciegos y tu alma sea salva. Mira, decirte, purifica tu corazón para que cuando seas puro de corazón te aparte de la fornicación, te aparte del adulterio y comienzas a vivir en integridad para Dios y Dios comienza a bendecirte. ¿Sabes por qué? Porque cuando santificas tu alma, tu cuerpo inmediatamente recibe un cambio. Hay un mensaje del espíritu a la mente y el cuerpo que le dice, ya no puedes seguir así. ¿Por qué todavía tenemos gente que se le ha hecho tan difícil santificarse para Dios y todavía visten como empíos? Visten como empías todavía. Yo le decía a mi esposa en estos días, y ustedes me van a perdonar, especialmente en Bolivia me van a perdonar. Si se ofenden o no se ofenden conmigo, háganlo con Dios. Es que Dios me dio una visión de águila. Yo le decía a mi esposa en estos días, amor, la iglesia más sinvergüenza y charlatana que yo he podido ver en toda mi vida es la del siglo XXI y especialmente en Bolivia. Manuel, ¿cómo así? Sí, la iglesia más charlatana y sinvergüenza que he podido ver en toda mi vida es la del siglo XXI y especialmente la iglesia en Bolivia. Y no lo voy a globalizar para que no aparezcan unos cuantos jueces y dictadores a quererme crucificar. No diré que todas son iguales, pero en un gran número, en su gran mayoría, están envueltas en esto. ¿Qué? Que tenemos creyentes que hablan de santidad pero no conocen la santidad. Tenemos hermanitas que en el altar no se paran con pantalones, pero en la calle se lo ponen. Tenemos hermanitas que en el altar no se maquillan, pero en la calle parecen diablos cajuelos. Tenemos hermanitas que en la iglesia no exhiben su cuerpo, pero afuera todo el mundo conoce la más pequeña línea de su cuerpo porque ya lo han mostrado todo. Y nos decimos, no, es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro sinvergüenza. Déjale estar creyendo que cuentos extraños, que lo que tú manifiestas afuera es porque lo tienes dentro. Si no, yo debería de estar como cuando ingresé a la iglesia, todavía con la creta del gallo en la cabeza, todavía usando mis pantalones chicles como los usaba. Debería de andar en las calles sin polera, mostrando mi cuerpo como lo hacía. Manoli, ¿por qué no lo haces? Es que quiere y no puede. No, no es que quiere y no puede. Es que ya no quiero porque eso se murió en mí. Me da pavor exhibir mi cuerpo. ¿Y qué es? Porque entendí que este templo es el templo del Espíritu Santo. No puedo corromperlo, la única que puede verlo es mi esposa. Y como está mi cuerpo por fuera, así está mi espíritu por dentro. ¿Sabes por qué? Porque antes de vestir mi cuerpo por fuera, yo vestí primero mi espíritu. Entonces, este es guardar la ley de Jehová, pero yo no le voy a echar la culpa tanto a la iglesia. No le voy a echar la culpa a tantas jovencitas que danzan disque para Dios, pero con el primer muchachito se van al hotel, se van al hospedaje, a hacer cuantas diablurías les parezcan. No les voy a echar la culpa a ellas. Y ellas tienen la culpa, pero no se las voy a echar solamente a ellas. Se las voy a echar al grupo de líderes irresponsables y sinvergüenza que no se han dado la tarea ni han tomado el carácter ni la decisión de comenzar a enseñarles lo que es recto, lo que es bueno. No plata ni oro, que el Evangelio no consiste solo en plata y oro. Consiste en guiar y dirigir a un pueblo hacia Cristo Jesús para que sean salvos en Él. Y quizás esta verdad a usted le duela, a usted le pique, pero aunque le pique y aunque le duela, yo tengo que decírselo. Porque esto no depende de lo que a mí me guste. Esto no se trata de hacer lo que yo quiero, pero sí se trata de hacer la voluntad de Dios. Esto no se trata de que no me siento cómodo así. Esto no se trata de que así no es la manera que yo me lo imaginé. Esto se trata de que obedezcas a Dios y Él se encargará de enderezar tus caminos porque Él hará camino donde tú piensas que no hay. ¿Por qué hay tanta gente? Mire, escuche esto. Dice el verso 2. ¿Por qué hay tanta gente dentro del Evangelio viviendo, pero muerto? ¿Por qué hay tanta gente dentro de la iglesia viviendo muerto? ¿Por qué hay tanta gente viviendo días de guerra y no de paz? ¿De tormento y no de paz? ¿De tribulación y no de paz? ¿Por qué? No señor, es que el diablo se me levantó, es que el enemigo me está haciendo fuertemente la guerra y me está azotando por todos lados. Sí, porque siempre tendremos un culpable que acusar. A mí me gusta una película chistosa de Cantinflas donde él dice, si hay a quien echarle la culpa, ¿para qué yo cargar con ella? Así hay gente en el Evangelio que tienen a Cantinflas todavía puestos en ellos. Tienen a Cantinflas con ellos. Si hay a quien echarle la culpa, ¿por qué cargar con ellos? Siempre encuentran un culpable, siempre encuentran a quien acusar. Cuando el problema no es del diablo, cuando el problema no es de los demonios. El problema eres tú que abandonaste la ley de Jehová. El problema eres tú que por agradar a hombre decidiste hacer lo que no correspondía hacer. Por ejemplo, la bobería más grande que yo he podido escuchar en toda mi vida es la siguiente. Si te vas a tomar la Santa Cena y ayer le fallaste a Dios, hoy pídele perdón a Dios y Dios sabe quién tú eres. Dios te va a perdonar. Él conoce tus caminos y ven y tómatela. ¿Cuál es el interés de que más personas se la tomen si no están bien delante de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos falta responsabilidad, madurez y carácter para asumir el compromiso que tenemos con Dios. ¿Y sabes qué? Estás mal quien te lo dice y estás mal tú que te lo tomas. ¿Por qué? Porque se te olvidó que dice la palabra del Señor. Quien comiera este pan y este vino indignamente será culpable y será reo de juicio. También cuánta gente muriéndose enfermo, cuánta gente muriéndose en la misma iglesia de distintas dolencias. Y le echamos la culpa al diablo y le echamos la culpa a los demonios. Y no sabemos que la culpa la tuvimos nosotros por hacer lo que no debíamos hacer. Y por hacer esto acarriamos juicio y los demonios tuvieron puerta y ocasión para destruirnos. Pero cuando hacemos la voluntad del Dios eterno, nada ni nadie podrá tocarnos. Nada ni nadie podrá dañarnos. Aprendamos a obedecer la voz de Dios. ¡A la sandalaya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡La bobería más grande que he escuchado en toda mi vida! ¡Oh, gloria a Jesús!